Música Finalizó el entregamiento, conducido por Diego Martínez y como siempre las principales novedades acá, en Boca en Boca. Brey y Medina se reincorporaron al equipo luego de estar haciendo su participación con la Sub-23. Edinson Cavani, Eki Fernández, Aaron Anselmino y Javi García trabajaron en un fútbol reducido que hizo Diego Martínez en el campo. Nico Figal y el Changuito Ceballos también hicieron fútbol reducido pero con la séptima división. Esta tarde los esperamos, Boca en Boca, el noticiero del club. Desde adentro del club. Música Música